Bueno, la necesidad de la endodoncia, el dolor, la inflamación o ambos. El dolor generalmente es por una enfermedad de origen inflamatorio en la pulpa, la pulpa o el nervio dental, ¿cierto? Y la inflamación generalmente es la consecuencia de una infección por la necrosis o la muerte de esa pulpa o de ese nervio o la infección, pues, del mismo. Así que estos son los dos orígenes que tienen, pues, digamos, las patologías pulpares, el origen inflamatorio y el origen infeccioso. Ahora, ¿qué lo genera? La mayoría de las veces la caries, pero también puede ser generado por el trauma entoalveolar, por las injurias a los dientes o al ligamento periodontal. Generalmente es un dolor o sensibilidad aumentada a los estímulos térmicos, generalmente el frío y el calor. Y también puede ser la sensibilidad al morder o dolor al morder o al tocarse el diente. Y ya la aparición, pues, de una inflamación grande en la cara o de un absceso localizado en la encía. Esos son como los síntomas más comunes. También podría estar el cambio de color. El cambio de color de un diente también muchas veces indica que requiere tratamiento endodóptico. Esos son como los signos y los síntomas más comunes. Apóyanos. Sigue nuestras redes sociales, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todos nuestros contenidos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.